Ya no llores Ay que no ves lo que me haces padecer Ya no llores corazón que ya es muy tarde Pues a los dos nos tocó la de perder Yo me muero, tu me pierdes para siempre Y te quedas en el mundo a navegar Ten cuidado, pisa bien y no resbales Más no seas tonta, no te dejes engañar Ahora quieres con tu llanto regresarme De aquel camino que tú misma me enseñaste En mi vaso tú pusiste este veneno Aquel veneno que para mí preparaste En mi niño ahí te dejo mi retrato En el tienes el cariño que te di Cuando crezcas le platicas de su padre Más no le digas que me traicionaste a mí En mi tumba por la cruz que yo te diga Y que esta negra no la quiero de dolor Porque negra todo el tiempo fue mi suerte Mujer traidora, ay te dejo mi perdón Mujer traidora, ay te dejo mi perdón